Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Socket Sabay United La nueva máquina de asedio, si, el cuartel de asedio Es aquella máquina que cuando salió, pues no acabamos de encontrar la utilidad Pero que finalmente, esta es una posibilidad No sé si es la definitiva, pero es sobre una guerrita que traje el otro día Antes de las navidades, aquí en el canal, era una guerra de zurraque Y la verdad que me gustó como en más de una ocasión pude ver como hacían este ataque Me quedé pensando y después de las navidades digo, venga, vamos allí Le he pedido permiso a David y me ha dejado venir a grabar un par de ataques Y nada, de lo que se trata es que os voy a explicar un poquito la utilidad de combinar ese cuartel de asedio Con la nueva luchadora y unos Hawk Riders ¿Se viene buen vídeo? Vamos a verlo, os lo voy a explicar Sí, vamos dentro Bueno, pues vamos con el primer vídeo Vamos a explicarlo un poquito, ¿de acuerdo? Bien, como podéis ver, el atacante es David Va a barrer, va a limpiar toda la zona sur de la aldea Y va a crear otro corte de funnel más o menos sobre la zona de las tres De esa manera arrancará con un Warden Walk, sí, sobre la zona de las cinco Al cual va a orientar un poquito hacia la zona este de la aldea, ¿vale? Donde partía el Electro Dragon Bien, de lo que se trata en este ataque De lo que vamos a ver a continuación con un poquito de skitch Con un poquito de unas flechas, ¿de acuerdo? Es de hacer un gran KS, un gran killing squad En este caso, él está partiendo con un Warden Walk Para que converja con unos yetis Sí, ahí los tenéis, los yetis pegan duro, pegan fuerte Combinado con unos pecas Entrará más o menos entre la zona de las cuatro Y las cinco Donde habilitará un salto Para poder penetrar en ese pasadizo Entrará entre las dos infernos Para poder llegar de alguna manera hacia el final, ¿verdad? Hacia donde está el Town Hall esperando El Ayuntamiento, el Águila de Artillería, Castillo Enemigo y Reina Enemiga Bien, en la zona de las dos, justo ahí Es donde ahora mismo va a colocar ahí Justamente el Cuartel de Asedio ¿Qué ocurre en el Cuartel de Asedio? Pues que sale un P.E.K.K.A. y salen unos magos Y se trata de que justo en ese momento Lancemos la Luchadora Real Absorbe el daño El P.E.K.K.A. va absorbiendo el daño de alguna manera Tanquea un poquito Para la incorporación de la Luchadora Real ¿Y qué pasa cuando se agota La vida del Cuartel de Asedio? Pues que salen las tropas que hay dentro O podemos pulsar nosotros manualmente Entonces es cuando salen ahí los Hawk Riders ¿Qué ocurre con los Hawk Riders? Pues que de alguna manera Ahora lo vamos a ver un poquito más En la zona norte Justamente ahí Es donde converge Ahora sí ya La Luchadora Con el resto de Hawk Riders Ahí está Que han salido del Cuartel de Asedio Y ahora sí Pega al corte Justamente ahí Pega al corte Ha hecho toda la entrada Hasta el final Hasta adentro Hacia el Town Hall Y ahí es donde pega el corte Y incorpora Aprovechando que también Salta a los muros La Luchadora Pues de alguna manera Parece una combinación bastante buena Ver a los montapuercos Junto con la Luchadora Lo dicho Fase inicial Lanzas el Cuartel de Asedio El Cuartel de Asedio Recordad que viene incorporado Un P.K.A. de serie Sí Esto es como los coches Cuando vienen full equip Pues va más o menos Este Esta máquina de Asedio Va full equip Sí Va equipada siempre Con un P.K.A. Y unos magos De lo que se trata es Justo en el momento Que colocas el Cuartel de Asedio Incorporas la Luchadora Te tanquea un poquito Te quita el daño De alguna manera Va en paralelo En este caso En este ejemplo Va en paralelo A SKS A ese Killian Squad Y luego vemos Como incorpora ya Los Hawk Riders Y entonces Converge con la Luchadora Y siguen en avance Y acaban haciendo El corte Vamos a ver un segundo ejemplo Si os parece Tenemos otro Parecido No es lo mismo De acuerdo Va a tener que barrer Toda esa zona Abierta Donde ahora veremos Que se va a levantar Una Killzone Si más o menos Ahí en la zona De las 5 Va a utilizar Unos P.K.A. Es el ataque de Andrés Que el que estamos viendo Va a crear Un corte de funnel Justamente en esa torre De arqueras Que hay situada En la zona De las 2 Y en este caso Viene con una combinación A modo de HPV Tanqueando Con 2 Ice Golem De acuerdo HPV Recordar Que es Pues bueno De alguna manera Las sanadoras Los P.K.A. Y los Bowlers Bien Fijaos como ha chicado La zona Como ha cerrado El funnel Para más o menos En la zona De las 4 Cogerá Ese pasadizo Que le llevará Al interior De la aldea Le lleva camino Al águila De artillería A la reina enemiga Castillo enemigo Y ahí Un poquito más escobrado Hacia la izquierda Se encuentra El Town Hall Ahora sí Como os podéis fijar Una vez ya Ha hecho el funnel Ha limpiado bien La zona Ahí perfecto Le va a entrar Sensacional En la zona De las 4 Habilitará el salto Se vale Algunos hechizos más Pero Lo importante Es que os fijéis Ahora en la zona Norte de la aldea Viene la segunda fase Lo que nos interesa Ahí donde coloco La aspa Deja caer ahí El cuartel La asedio Sale el P.K.A. Y entonces es cuando Debes incorporar A la luchadora real La luchadora real En este caso Pues bueno Se ha avanzado Un poquito más Fijaos La primera fase inicial Como está rompiendo El Town Hall Aprovechando bien El pasadizo Y en este caso Ahora sí Fijaos porque Aunque se ha avanzado La luchadora real Pero finalmente Puede batir La torre infernal Y ahora sí Se agota la vida Y es cuando salen Los Hawk Riders Y de alguna manera Pues pegan el corte Nuevamente Cogen el buen P.K.A. Que va desde La zona de las 12 Hasta la zona Oeste de la aldea Hasta la zona De las 9 Ahí junto Con la luchadora Que ya Pues fijaos Como lo acompaña Para prácticamente Morir En ese inferno Que queda ya En esa amplia sección Rectangular Más ubicada En la zona Oeste De la aldea Ahí prácticamente Pues bueno Ya perecen Los montapuercos De alguna manera Cae también La nueva luchadora Y ahora ya El resto De tropas Que le habían quedado De esa primera fase inicial Esos reyes Esos pecas De alguna manera Son los que acaban Ya con esas últimas Defensas Que quedan comprendidas Entre las 8 Y las 7 No sé si se ha entendido Más o menos El concepto Del ataque Pero os lo resumo De forma muy rápida Entrada dura Entrada fuerte A modo de HPV Con unos Yetis Con lo que quieras A modo de Quingol Con el Warden Walk orientado Da igual Poder llegar De alguna manera Utilizando algún pasadizo Hacia el Castillo Enemigo Hacia la Reina Enemiga Águila de Artillería Y Town Hall Y luego Pues aprovechar Para cuando incorporas El Cuartel de Asedio Que te tanquea Un poco sépica Que sale La incorporación De la nueva heroína La incorporación De la luchadora Entonces ya Cuando de alguna manera Se acaba Se agota la vida Y de alguna manera Ya te han tanqueado Entonces es cuando Si ahora ya Incorporas Esos Hawk Riders Que has pedido En el castillo Como también Saltamuros La luchadora Pues van en avance Y te acaban De cortar De acuerdo Te acaban de cortar De alguna manera Haces como una T O como una L Bien Espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos al canal Que no cuesta nada Es totalmente gratis Y si encontráis Otra manera De utilizar La nueva máquina Por favor Me lo dejáis En los comentarios Me decís también Que os ha parecido Yo creo que es un ataque Sencillo La verdad es que es un ataque Que únicamente Lo que requiere Es un poco de estudio De la aldea Antes de atacarla Pero bueno Esto no es ningún secreto Clash of Clans Realmente es así Es un juego de estrategia Y como tal Pues Requiere siempre De un estudio previo Miradla bien No ha parecido complicado Me apetecía Traerlo Y explicarlo Espero que os haya entendido Os voy a dejar Ahora sí Sin flechas Ni nada Ya con un poquito De música Os dejo nuevamente El ataque Nos vemos en próximos vídeos Ahora sí Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!